Marelvis, ¿qué tal? Saludo cordial para usted, para todos los talentos de Enlace Noticias. Invitado a esta hora, a través de Enlace Televisión, Enlace Noticias, el campeón del fútbol profesional colombiano, preparador físico de la América de Cali, hijo de esta tierra, Barranca Bermeja, Cristian Freyma Juliado Camacho, quien hace pocos minutos arribó a su ciudad, arribó a Barranca Bermeja. Cristian, ¿qué tal? Bienvenido a Enlace Noticias. Y bueno, esto es rapidito, la felicidad, ¿no?, por lo que se ha alcanzado. Bueno, un cordial saludo a la familia de Enlace Televisión y a todos los barranqueños. Sí, la verdad me siento muy honrado con Dios, agradecido por la bondad que tiene conmigo, con mi familia. Y acá disfrutando, al lado de mis hijos, de Matías, de Isabela, de mi esposa, de mis padres, de mis hermanos y todos los amigos que tengo acá en mi ciudad. Se sufrió bastante, ¿no? Una final nada fácil. Sí, yo creo que, pero así vale más, cuando se sufre, se valora y se respeta y se admira más lo que se alcanza. ¿Qué significa para Cristian Juliado este título? El primero en primera división del fútbol colombiano, ya le ha ganado tres en la B, con Itagüí y Taires, con Alianza Petrola y con Jaguares, pero este con un sabor bastante importante. Sí, yo creo que es un paso importante en mi vida personal, profesional, para mi familia es supremamente importante. Yo me siento muy contento que mis hijos, que mi familia, con los cuales hemos luchado estos últimos años, a manera personal, hoy reciban este bonito premio, que lo disfruten al lado mío. Yo creo que es algo muy bonito para mí y es sembrar, es recoger y es volver otra vez a sembrar y recoger. Eso es todo, los días uno tratar bien a la vida, tratar bien, ser de luz para poder recibir lo mejor de Dios para uno. En Barranca Bermeja muchos hinchas de diferentes equipos, mucha hinchas de la América de Cali. ¿Qué decirle a todos ellos? ¿Cuál es el mensaje de usted como preparador físico y campeón que trae esta medalla Barranca Bermeja con el equipo americano? La verdad, aprovecho el espacio para agradecer a la familia y a muchos barranqueños que vi en las redes sociales, que eran hinchas de otros equipos, pero que le estaban haciendo fuerza a un barranqueño. Eso para mí fue muy impactante, apenas lo empecé a ver en redes sociales. Es muy bonito, gracias por el cariño, por el respeto que me mostraron. Y bueno, yo creo que es celebrar con mesura, con mucha responsabilidad. Sabemos la situación de pandemia que estamos viviendo y que no podemos bajar los brazos. Yo creo que estamos ya al borde de que aparezca la luz a nivel mundial y poder empezar otra etapa pos-pandemia y ahí no podemos relajarnos ni nada. También un fuerte abrazo a todas las personas, a las familias, no solamente a Barranca Bermeja, sino yo creo que en el mundo. Una voz de aliento a esas personas que han perdido los seres queridos por esta pandemia. Con mucho respeto para ellos, los acompañamos en el dolor. Muchas gracias, Cristian. A ustedes, muchas gracias. Cristian Juliado recién llegó a Barranca Bermeja con bombas, con una tortita. Sus hijos le reciben en Barranca Bermeja. Con mucho gusto, Santiago Zárate, Ariel Quiceno de Pasión por el Deporte para Enlace Noticias. Chao.